Bueno, pues ya estamos aquí, en el convite, en este marco incomparable. Joder, se han dejado la pasta. Hola, papá, ¿qué tal? ¿Lleva alcohol? No, lleva alcohol. ¿No lleva alcohol? No lleva alcohol. ¿Qué es? Piña colada. Piña colada. Piña colada. Pues me llevo uno. ¿Cómo sabe? Me llevo uno. Perfecto. Qué bueno, esconde. ¡Vamos, coño! ¿A qué esperáis? ¿Para adentro? ¡Corre, abuela, corre, cierra! ¡Cállate, figurín, que aquí no entra! ¡Apústatas, hijos de puta! Clara, ¿alguien ha visto a Clara? ¿Alguien ha funcionado el móvil? No funciona ningún móvil. Tenemos que sacar a los niños de aquí. Aquí estamos seguros, abuela. ¿Por qué no entra? La iglesia no la pisa, ni el agua bendita les duele. No sabemos más. Y yo no soy tu abuela, Rico. Hay un teléfono fijo aquí. Hay uno, pero no funciona. Coged a los niños y os vais todos a los autobuses. Yo voy a buscar a Clara. Espera, coño. No sabemos si... No, no quiero que lo digas. ¡Cállate, ¿vale? Caballeros, ¿eh? ¡Cállate! No los quiero oír. Clara está viva. Estoy seguro. Y lo sé porque puedo sentirla. ¿Qué cojones es esto? ¡Coldo! ¡Coldo! ¡Coldo, soy yo! Y sé que estés donde estés, me estás escuchando. Quiero decirte que estoy bien, que el padre Rosada y yo nos hemos escondido. Y estamos bien. Y sé que tú también estás bien. Sé que estás vivo porque puedo sentirte, Colo. Marito, marito, te quiero. Y, bueno, llevo todo el día intentando hablar contigo, pero no hemos tenido mucho rato para estar solos, la verdad. Y, bueno, te lo voy a decir así. Estoy embarazada. Vamos a ser padres, Colo. Tócate las pelotas. Y no es de penalti. Para el que se escuche todo esto, sobre todo de mi familia, que sepa que no nos casamos de penalti. Me enteró esta mañana en casa. El mío, Colo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para? ¿Dónde está? El único sitio con megafonía es el control central. Seguro que están ahí, pero ahorita será imposible que podamos llegar hasta ellos. No, tiene que haber una manera. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!